Memorial Park, el parque del recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. Blanca Elena Maza, hace tres años estabas trabajando para el periódico El Mundo. Sí, así es. ¿Estabas yendo a Cotoca? Retornando de mi trabajo a mi domicilio ya. ¿Allá en el retorno? Sí, en el retorno. ¿El vehículo que tuvo el accidente era del periódico? Sí, nos colisionó otro vehículo. Ya. ¿Otro vehículo lo chocó a ustedes? Sí. ¿Pero el chofer del otro vehículo además estaba alcoholizado? ¿O el de ustedes? El de nosotros, el que yo iba. ¿Estaba alcoholizado? Sí, eso salió el resultado de la colegia de él. ¿Desde entonces tenés una vida que seguramente en el primer año lo estuviste muy, pero muy mal porque tiraba en una cama? ¿O no? Para mí, desde el momento de, después que pasé el accidente, después de una semana que entré a la primera cirugía, ahí comencé, yo no sabía absolutamente lo que me estaba pasando. ¿Entraste en coma? Estuve en terapia intensiva dos, casi dos meses. ¿Casi dos? Dos meses. ¿Y te diste cuenta en la primera, en la primera cirugía que te hicieron a la semana lo que te estaba pasando? Sí. ¿Que estabas quedando prácticamente parapléjica? Sí, porque no me daba cuenta. Ni siquiera sabía de que había fallecido el chofer, incluso mi colega. No sabía nada. Nadie me decía nada de lo que pasaba. ¿Por qué no te decían? ¿Vos eras capaz de entenderlo todo? Seguramente por mi condición en la que estaba. No querían dar mi noticia de algo. O para empeorar. Porque sufro de presión baja, entonces siempre estuve conectada con un aparato para que me pueda mantener estable. ¿Y seguís con el problema de presión? Sí, todavía. ¿Te afecta mucho la presión baja? Sí. ¿Te puede matar, no? Ni sin darme cuenta. ¿Has tenido crisis después de eso? ¿Crisis fuerte? Depresiva, sí. Sí. Las he sufrido. Aún voy a psiquiatra. ¿A bajar de psiquiatra? Porque no puedo dormir. Si es posible, yo me amanezco. Sin medicamento no podés dormir. No. O sea, estás medicada permanentemente. Sí. La gente del periódico, ¿cómo se ha portado con vos? Mis colegas han ido a visitarme del medio inscrito, sí. Han estado ahí, cuando hemos hecho actividades, han estado ahí. Pero por el lado de los dueños... La patronal, digamos. No. Ni siquiera se preocuparon por mí, después de que salí del hospital, qué necesidades tenía. Como por ejemplo, una silla de ruedas. ¿La silla cómo la tenés? Esta silla realmente fue una bendición, porque una persona me la donó. Y es algo que es de lo que estoy agradecida. ¿Pero no la podés manejar vos? No. Si no, si aquí estoy y me dejan, no puedo desplazarme para otro lugar. La gente del periódico tendría que haberte pagado las operaciones... Bueno, el seguro. Hay un seguro del periódico. Sí. De la empresa que se llama Metatron. Sí. ¿Sí? ¿Hay un seguro? Sí, hay. Pero en primera instancia no fui allá porque me llevaron al hospital japonés. No al seguro. No al seguro. Bueno, te llevaron de urgencia. Digamos que intentámoslo eso. Sí. Ajá. Al primer hospital que pillaron. Ahí estuviste cuánto tiempo? Los dos meses hasta que salí. ¿Y cuando saliste, saliste a tu casa? Sí. Me sacaron de ahí porque, como había muchos casos de COVID, preferían que yo esté en casa a que yo esté corriendo el riesgo de poder contagiarme del COVID. Porque mis pulmones quedaron como de un bebé. No puedo soportar mucha presión. Incluso cuando hacía fisioterapia y me ponían de pie. No consigo soportar mucho porque me falta el aire y me desfanezco. Desde que te tuviste el accidente hasta ahora, ¿cuánto has mejorado físicamente? ¿Qué vos consideres que ha habido mejoría? Puedo levantar mis brazos. Sí. Cosas que no podía moverlas. ¿Puedes escribir la máquina? No. No. No me fusionaré totalmente en mis manos. ¿Puedes leer? Sí, puedo leer. ¿Todo lo entendés? Sí. Aunque suelo a veces tener crisis de olvidarme de algunas cosas. Inclusive a veces me pasa con mi mamá. Entonces, cuando la primera semana después de lo ocurrido, me costó reconocer a las personas porque no las reconocía. ¿Aún hoy? Hoy ya no. ¿Hoy ya no? No. Pero sí suelo olvidarme de algunas cosas. ¿Te atienden en la caja? Sí. ¿La empresa te paga mensualmente tu honorario? Sí, me paga. ¿Siempre? ¿No se atrasan? Se han atrasado. Hace como unos tres meses atrás, me debían de tres meses, pero me daban la boleta y así que les dije... Eso te iba a preguntar, si se atrasa la boleta, te la tienen que entregar porque si no, no te atienden en el seguro. Sí, pero solamente me dan el papel. ¿Cuántas veces ha ocurrido en estos tres años? Oh, varias veces, e inclusive hasta seis meses, solamente me daban eso, el papel, como si me estuvieran pagando. Y tienes que aceptarlo, por supuesto. Porque si no, perdés el seguro. Sí. No tenés pena que se sepan. No. Porque ya estoy cansada de esta misma situación. No te cansé. Ellos no tienen. No te cansé, que es el lado de tu pleito. Ellos piensan que... Piensan, creo, que yo me voy a conformar con eso. Quieren que sea o me sienta una persona conformista. O que lo deje como si nada hubiese pasado. Y no es así. Claro que no. Porque mi vida ha cambiado desde aquel día. Vos saliste a trabajar y estabas entera. Pese a que tengo mis cuatro miembros en mi pierna, mis brazos, es como si no los tuvieras porque no me funcione. ¿No pudieras trabajar sentada? Y aún así. Porque no aguanto mucho. Ah, no aguantar estar mucho tiempo sentada, así sea en la silla. Sí. ¿Y qué esperanza te dan los médicos? ¿Qué posibilidades te dan? Cuando me enteré la primera vez, que les dije a los médicos, a los negros que me sean sinceros, y me dijeron que según la medicina y en la condición que yo estaba, me iba a volver a caminar. Y que no iba a mover nada. Ahí está que se equivocó la medicina. Pero es muy poco lo que has avanzado. Es muy poco. Yo cuánto quisiera más porque si este avance ha habido es por gracias a la fisioterapia. Pero no continúo con la misma porque no tengo las condiciones para poder pagar. 150 diarios. ¿Y el seguro no lo paga? El seguro, pese a que yo puedo ir allá, a veces me programan para después de tres meses. Y en esos tres meses no voy a hacer fisioterapia. Y si me programan, a veces no tengo quien me lleve a la caja para poder. Y el costeo del pasaje. Claro. O sea, son varias cosas que se ligan en el mismo problema de mi situación. Y en el campo legal, ¿qué dice la empresa? ¿Cuál es el compromiso que está dispuesto a asumir con vos? Ellos únicamente dicen que no tienen responsabilidad porque el chofer, ellos como niegan de que no lo hubieran contratado ellos. O sea, el vehículo, me estás diciendo que el vehículo estaba manejado por un chofer no contratado por ellos. Alguien que pasó por la calle y los llevó a ustedes. Ellos eso dicen. E incluso han llegado a mentir de que yo me pagaba el móvil. O sea, que es totalmente mentira. Y aunque haya sido cierto, estabas trabajando para ellos. Aunque haya sido cierto, estabas trabajando para ellos. ¿Te acordás que fuiste a cubrir? Ese día yo estaba, como le dije, terminamos la edición. Y el móvil nos recogió y nos llevó a nuestros domicilios. Dejamos a una colega primero y después fueron a dejarme a mí. Fue en el transcurso que estaban de ir a dejarme a mí cuando ocurrió el accidente. ¿Dónde viví vos? Vivo por carretera Cotoca, Barrio Guapilo, por Trapiche. En el retorno de la tranca, antes. ¿Y los jueces que dicen has ido, has tenido ya un proceso judicial? ¿Han llegado a un proceso o todavía no llegan a tanto? No. En primera instancia se está llegando que todo puede ser por la vía conciliatoria. Tres años pasan. Para la conciliatoria, tres años pasan. Creo que está excedido el tiempo, ¿no? ¿El sindicato de periodistas lo has buscado? Sí, lo busqué. En los primeros meses después de salir del hospital, me dieron el número para poder llamar. Me dijeron que iban a ir en primera instancia. Nunca fueron. Pasó casi como dos años. Y recién fueron a mi casa. Con cosas de alimentación. Pero eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco es que se haga justicia. Que me puedan indemnizar por daños y perjuicios a mi persona. No sé cuánto tiempo voy a estar así. Los médicos dicen que por vida. Pero aún a mí me espera. Tengo una chispa todavía de esperanza de que pueda salir. Si la tecnología, la medicina avanza, todo puede pasar. Así no camines nunca más. Poder trabajar de aquí para arriba. Poder trabajar y poder hacer lo tuyo. Y quisiera que ojalá sí puedan funcionar. Por lo menos de sin mano totalmente. Para hacer eso. ¿Tienes rabia? Impotencia. ¿No tienes rabia? Rabia sí la he tenido. Porque ha habido momentos de depresión en las que quisiera no volver. ¿Ah? En las que no quisiera vivir. Por sentirme una carga. No soy una carga. Por no depender. Por siempre estar dependiente de otra persona. Entiendo, entiendo. Sí, pero no soy una carga. Vamos a movernos nosotros para preguntarle a la gente de la empresa Metatron, a José Luis. ¿Qué es lo que va a pasar con vos? Porque tienen que hacer algo. Ok. Que te ayuden a funcionar de la mitad para arriba. Pero que te ayuden a funcionar bien. Que tus brazos los puedan mover y que tus manos también. Que te den una computadora para que de a poquito puedas hacerlo. Hoy día las computadoras son inteligentes. Se les puede hablar. Vos hablas perfectamente. Razonas perfectamente. Este, puede ser útil. Te estás sintiendo útil porque no te dan, no te dan oportunidad. Pero puede ser útil. O no puede ser útil. Eso es lo que quiero. Sentirme útil. Pero puede o no puede ser. Si tuviera todas las condiciones. Claro que sí. Lo haría. Porque es lo que más quiero. Preferirías no llegar a un juicio. Sí. Y llegar a un acuerdo. Sabes que no fue culpa de ellos, pero es responsabilidad de ellos que es diferente. Una cosa es la culpa, que no la tienen, pero sí tienen responsabilidad. Sí. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Ok? ¿Algo más que querrás decir? Decir. Tanto como el dueño, como usted mencionó, al señor José Luis Durán, quisiera que realmente él pueda, pueda estar presente. Porque las veces que ya nos hemos reunido, él no lo ha estado, ha estado mandando a unos representantes, que no tiene poder, porque así lo ha dicho la conciliadora, y que tiene que estar él presente. Y no puede estar ligado, desligado, desligado este problema cuando él es él, el que tiene el poder para poder tomar las decisiones. Y, por otra parte, el otro, el que causó el accidente, no lo conozco, no sé quién es. Cuando se remandó la citación a él, él dijo que no tenía la culpa de nada, así se comprobó. Sin embargo, creo que no es, no, también no es justo, porque hubieron dos muertes de por medio, y mi persona dejarme en esta condición. Es lamentable poder ver que existen personas que no tienen sentimiento, piensan que no, como si vieran a estar libres de esta misma situación. Y no es que yo quiera desear que esto pase a ellos, porque no les deseo a nadie, a nadie, absolutamente nadie. Seguro. Porque yo lo estoy viviendo, y sé que muchas personas viven en esta misma situación. En Bolivia, no sé cuántos casos habrán de personas que han sufrido un accidente y no hay justicia. Y creo que Bolivia debe cambiar, en este caso, con la justicia. Que no solamente llegue para unos cuantos, sino para todos los que realmente necesitan. No, lo tuyo, vamos. Yo no sé cuánto podré avanzar, ni cuánto más te podré ayudar, pero me voy a mover. Eso te lo garantizo. Te voy a preguntar. Te voy a investigar, y esto no puede ser así. Carajo, que te ayuden a funcionar de aquí para arriba. Está bien, ya no te pueden ayudar en el resto. Pero además que te atiendan. No, no está buscando más que te atiendan. Que te escuchen. Que reconozcan el daño causado. No por culpa de ellos, por la fatalidad, si no, pero no es correcto. Entonces, ahí estamos. ¿Ok? Sí, porque si yo recibiera la fisioterapia constante, que por lo menos como recomendación de los neurocirujanos, es que reciba dos veces al día. ¿Al día? Al día, dos veces. Mínimamente una. Pero a veces ni ese mínimo. Hace como tres meses que no hago fisioterapia. Al principio hacía porque se hizo quermen, actividades para poder solventar los gastos, pero no siempre se puede hacer actividades. Claro, por supuesto. Porque la gente también se entenderá. Muchas necesidades hay ahora. ¿Y la fisioterapia dónde te la hacen? En mi casa me la hacían. Iban hasta mi casa. Pero en el caso de la caja, yo tenía que cuidar allá. Que este es otro punto que quizás quisiera mencionar. Claro, por supuesto. De la fisioterapia allá. No me la hacían como debería haber sido. Es como llegar a estar ahí en la cama y me echan y me dejan con unos aparatos. Y con unos electrodos. Y nada más, no hacen nada más. O a veces. No, no hacen estimulación por manos. No hacen nada. No. Es algo igual que tiene falencias en ese sentido. Entonces yo pienso, es una pérdida de tiempo ir allá. Porque no están trabajando como debería ser. Los neurodiscen hagan esto y ellos no lo hacen. O a veces incluso me ponen calo caliente. Y unas dos movidas de cada pierna y ya. Ya fue. No hay más. Hay un teléfono. Está sonando, por favor. Y es eso lo que yo igual me quejo. Porque no hay una óptima atención en fisioterapia. Incluso cuando estoy siendo atendida o me internan, me siento como marginada o no quieren tenerme ahí. Solo porque no puedo valerme por mí misma. Las enfermeras no quieren darme de comer. Se aburren. O me tratan mal. Entonces yo veo eso. Y yo siento eso. Y bueno, el seguro también tiene falencias. Sí. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. He pasado por ahí. Lo estás viviendo más que lo has vivido. Todavía no se ha terminado. Sí. Así es. Por eso hay que salir de esto. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Sí. Gracias por confiar en nosotros. A usted, primeramente, agradecerle por... Porque realmente yo veo que usted es un óptimo o excelente periodista. Puede llegar a muchas personas. Y por eso acudió a usted. Muchísimas gracias realmente por... Por querer hacerme esta entrevista. ¿Te negaron a otro lado? Sí. He escrito a varios medios. Dejémoslo ahí. ¿Ya? Gracias. A usted. Corte. Hace más de 30 años que Chocolaic se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolaic delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña. Juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolaic? Te va a encantar. Y más si la acompañás de tu Chocolaic listo para tomar a toda hora. ¿Qué estás esperando para hacer una nueva publicidad de Chocolaic? Gracias por ver el video.